Esta es la historia de dos hermanos, Tony y Andrés. Se parecen mucho. Su padre tenía un trabajo estable, pero con poca paga. No corría riesgos, no invertía y no creía en la educación financiera. Causando que Tony y Andrés tuvieran una infancia difícil. Tiempo después, los hermanos crecen y Tony sigue los pasos de su padre. No aprende de finanzas, no toma riesgos, no ahorra y no invierte. Y siempre que es cuestionado sobre su mala relación con el dinero, él responde. Yo vi el camino que tomó mi padre y crecí con él. ¿Qué esperaban? Por otra parte, Andrés también comenzó trabajando de 9 a 5. Pero aprendió de finanzas, tuvo el valor de correr riesgos e invirtió su dinero. Logrando así construir un buen futuro. Y siempre que le cuestionan sobre las razones de su éxito, él responde. Yo vi el camino que tomó mi padre y crecí con él. Y esperaban que siguiera sus pasos, yo siempre supe que eso no era para mí. Al igual que con ellos, lo que importa no es lo que nos sucede. Sino más bien, cómo reaccionamos a ello. ¿Y tú qué opinas? Coméntalo.